Plutarco, Plutarquito, nuestro hijo, ay qué lindo nuestro Plutarquito, ya tiene novia, ya tiene novia, oh sí, ah, oh. Ya era hora, eh, porque llegué a pensar que era de los chavitos que le gustaba el consomé de morciela. Ay, ¿no quieres que te prepare otra cosita? No, muchas gracias. No, ahorita, lo que le ibas a preparar a mi hijo, prepáramelo a mí, ya sabes que lo que no quiera Juan, aquí está boca de esa guana. Ya, por favor, cállense todos, no necesito que me estén recordando que mi marido me dejó por un joven diseñador de modas. ¿Jóven diseñador de modas? Sí. En mis tiempos le llamábamos Jotos. Ay, mira qué lindo, ya sé que está dormidito, le voy a quitar su huevo. Buenas noches, mi amor. Buenas noches. Escúchale, ya se le apagó el piloto a la momia azteca. Perdón, hijo, se me cispó. No me lo eches. ¿Se acuerdan de una lanchita que estaba hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás? ¿Qué será yo? Me agarró un tsunami de los chicos, me dio una revolcada. ¿Cómo eres hablador de brazo? Se me metió en la arena hasta donde dice el diablo, buenas noches. A ver, ven acá. Buenas noches, mi amado príncipe. Buenas noches, mi amada príncipa. ¡Qué románticos! Me recuerda cuando mi padrino se despedía así de mi mamá. Oye, papá, ¿tú te despedías así de la mamá de la tecla? Mira, hijo, es una costumbre de allá de Apaseo el Grande, porque en el chico pasan sin saludar. Yo ni me acuerdo que nadie le habló así a mi mamá. Mira, hijada, mejor por qué no me haces unos huevitos revueltos al clemuterol. Y hablando de BDs, viene a mi memoria aquella película de arte que hice al lado de mi amigo Rafael Inglán, La Pulquería. Película de arte de La Pulquería. Yo vi esa película y nunca tenía esa película. ¡No nos saliste! ¿Dónde estabas? No me viste porque yo era el quinto borracho que estaba tan se lavará todo guacaré. Hice también mi papel de borracho que todavía traigo sin rostro. Hijo. Cuando haces esas cosas, te lo juro que me dan ganas de pedir una prueba de ADN. Porque no sé si deberá ser eso muy noble o muy conejo. Mira, si quieres, yo podría trabajar. Mantenido, llígolo. A propósito de mendigar, vine a mi memoria el día que filmamos la película con mi entrañable amigo Peter Child. ¿Peter Child? ¿Quién es Peter Child? ¿Pedro Infante? Ay, papá. ¿Cómo Pedro Infante, Peter Child? Ay, ¿a poco usted trabajó con Pedro Infante? Pues ya, ¿a poco no? ¿Y tú también no te hagas? ¿Yo? Con Pedro Infante, claro. O tú eras la tostada o ahora es la guayaba. ¿Quién eras? Esto lo aprendí cuando trabajé con mi entrañable amigo el yucateco Arturo de Córdoba. En una película maravillosa. Éramos por dioseros de día y millonarios de noche. ¿Cómo se llamaba la película esa? Dios se lo pague. ¿Y usted qué papel hacía? Yo era el mendigo mudo que les echaba aguas cuando venía la policía, la chota, la tira, los pitufos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo les avisabas a los más mendigos que venía la chota, los pitufos, los azules? A gritos. ¿Cómo les ibas a avisar a gritos? Si me estás diciendo que eras un mendigo mudo. Era yo un mudo muy hablador. Se me hace que se va a acabar el agua. ¿Escucharon? ¡Qué feo rechinó la tubería! No fue la tubería, fueron mis tripas. Tengo un hambre de lobo siberiano que si me pusieran una vaquia enfrente me la comía. Bueno, era un decir. Prefiero ser vegetariano. Esta nena es tan dramática como su madre. Fíjame, ¿qué le pasa? ¡Yo no soy dramática! No, no. Pero para mí, que a ella le falta un nombre, macho bragao. Hombre, varón masculino del verbo, no te agaches que hay peligro. ¡Ay, papá, por favor! Déjame decir tus babosadas, hombre. Hijo, ¿me puedes firmar aquí, por favor? Sí, papá. ¿Qué es esto? Tu testamento. Lo poco que tú tienes pasa a mi propiedad en el caso de que don Justo te tire por la ventana. Es justo, ¿no? ¡Vete al diablo! Eso no es justo. Hablando de volar, viene a mi memoria la película A Volar Joven, que hice como entrañable amigo del alma, Mario Moreno Cantín. Híjole, ¿cómo eres mentiroso y hablador, papá? ¿Tú trabajaste en A Volar Joven? Claro, chato. A ver, ¿qué papel hiciste? Mira, yo era el piloto número 15 que nunca pudo despegar porque no traía la llave del avión. Y es que, pues, no traía el duplicado tampoco y para fruncirla de acabar, pues, el aeropuerto estaba cerrado. Como quien dice, allí está el detalle. Híjole, eres más hablado que un político en campaña, papá. De verdad que no sé por qué diablos te tengo que ir viviendo en mi casa. Porque soy tu inspiración, chato. ¿Qué inspiración y qué lindmey llena de la nolina para parecer chile relleno? No te puedes, Plutarco. De seguro el papá de Gabi algún día se dará cuenta que eres un buen chico y te pondrá en un buen empleo y bien remunerado. ¿Tú crees? La verdad no, hijo. De verdad que eres una bala, ¿eh, abuelito? Sí, pues, eres una bala perdida, fíjate. ¿Verdad? Porque este no dispara ni en defensa propia. ¿Y qué te dijo? La dejé como película de Charles Chaplin. ¿Como película de Chaplin? Muda. ¿Qué? Muy divertidos, Carmen Salinas y Capulín, ¿o qué? Ay. Y haciéndote menso como siempre, papá. De ninguna manera. Estoy pasando tiempo de calidad con mi nieta como el que no pasé contigo. Pues ten cuidado, hijita. No te vayan a pegar las malas mañas del tapacaños prehispánico. Vamos a... ¿No viste que venía yo detrás de ti? Perdón, no te sentí. Por favor, mejor ayúdanos con la antena. Ok. Yo te voy a dirigir. Sí, sí, papá. Dale cuatro pasitos a la derecha. Dos, tres, cuatro. Dos pasitos de gallina izquierda. Ahora cinco pasitos para atrás largos. ¡Ay! ¡Ahí! ¿Ahí se ve bien? No, pero ya que estás en la cocina, pásenme una concha que me estás cerrando el ojo. Abuelo, ¿esto que estamos haciendo no es robot? Claro que no, hijo, me ofendes. Solamente estamos tomando prestada la señal de la televisión restringida que anda por ahí en el aire. Pues el aire es de todos. Y como dijo Betoa el Magoa, hágase la mafa-jiafa, chavos. ¡Genial! ¡Wow! ¡Se ve súper! ¡Por fin tenemos tene de paga! ¡Sí! Y nadie la paga, ¿eh? ¡Ay, Keiden! Mira, yo lo que hice nada más fue traerles diversión a la familia. No es para tanto. Además, ni pareces mi hijo, porque yo nunca he sido un collón. No, nada más he sido gorrón. Bueno, nadie es perfecto. ¡Ah, Diles! Es que a mí me gustan hartos las telenovelas. Porque ahí pasan en cindas de amor y se dan besos. Como los que mi padre no le daba a mi mamá la milpa. Abuelo, ¿usted le daba besos a la mamá de Tecla en la milpa? Bueno, también se los daba en la frente. ¡Qué vergüenza, Plácido! Robarte la señal de televisión de paga en que entrado un cleptómano. ¡Cacomizcle! Perdón, pero ¿cuáles son tus pertenencias? Son cuatro batas, tres pijamas, dos pantuflas, dos dentaduras. Y mi tirinche de guerrero. ¿Cuál tirinche de guerrero? Mi portatamales, hijo. ¿Esto es un tirinche? Es un tirinche. ¡Me dejó su tirinche! Querencia más amable. Muchas gracias. Hijo. No, me llame usted hijo. Bueno, hijo, no quiero ser grosero, ni menos en este momento tan emotivo. Pero si quisiera robarme algo, ten por seguro que el último lugar donde yo iría sería aquí. ¿Por? Se ve que no hay nada de valor, pura cosa, tlaquepaque, madera prensada. Pero eso es otra cosa, señor. A ver, ¿cómo puede demostrarme que usted es mi verdadero padre y no un impostor que quiere venir a mi casa a tragar tamales gratis? Mira, hijo, te conozco también que tienes un lunarcito en forma de manzana ahí donde las arañas hacen su nube. En la terminal de la cuna vertebral, en medio de las... ¡Ay, sí es tu padre! ¡Sí es tu padre! ¡Sí es mi padre! ¡Me conoce el lunar de manzanita! ¡Es mi padre! Mira mi memoria cuando trabajé al lado de la tostada y la guayaba en aquella película Nosotros los Pobres. O sea, ¿de verdad trabajaste nosotros los pobres, abuelito? ¿A hui hui? ¿Y qué papel hiciste? ¿Por qué no te vi? ¿Te acuerdas de la escena cuando atropellan al camillitón? ¡No me digas que tú eras el señor que iba manejando el tranvía! No, yo era la señora gorda que grita al momento de la atropellada. ¡Ahhh! ¡Venga!